Mientras tanto, me presentará mi nombre es Eber Monal Masinaca, camisar y saludos a los compas del oriente, de la ciudad del Alto, pues nacido acá en el Alto y como mucha gente nos movemos en provincia, la ciudad, campo y ciudad, ¿no? Esa vivencia tenemos muchas, muchas, muchas personas, ¿no? Voy a hablarles, adelantarles, ¿no? Es una presentación de PowerPoint. También lo voy a enviar al grupo que han creado los organizadores y todas las cosas que he creado y tal vez pueda utilizar, servirles para sus páginas, ¿no? Es una manera de compartir y tomar herramientas que no conocemos y utilizarlas y así tener más difusión de nuestra cultura y lengua, ¿no? Ya. Bueno, la página que he creado es como hace tres años. Hace tres años es Huaracazo, Aymar Memenaca. Huaracazo significa como dar un golpe, ¿no? Bueno, el siguiente, por favor. Es en Facebook. Dentro de esa página tengo videos, que aquí dice Yahuac y Añani, ¿no? Es una persona moliendo Yahuac, actividades de la vida diaria, ¿no? El siguiente, por favor. También tenemos memes. Habíamos empezado con los memes como hace cinco años. Todo tipo de memes urbanos, rurales, de películas, de series, dibujos animados. No solo limitarnos a nuestra cultura, ¿no? Sino agarrar otro de otro lado y aimarizarlo, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí tienen un ejemplo de verbos, ¿no? De Yatichiri Omero, ponerlo como un nombre, ¿no? Siguiente, Amzuma. Es otro, más con la gastronomía jugando un poco. Valorizando también los alimentos que tenemos como el tarwi, ¿no? Es el walizuma, así, oh, qué rico. El tarwi, abajito de la comparación, dice, guacal, axtaña, ¿no? Un pollo frito, ¿no? Tal vez a otros les gusta, pero es un poco dañino para la salud, ¿no? Siguiente, Amzuma. Una herramienta muy importante que todos usan, si son docentes o si... Si son docentes en la mayoría, ¿no? Es el WhatsApp. Siguiente. En el WhatsApp, pues, he creado con emoji varios stickers en Aymara, ¿no? Dice, sarjañani, vámonos, ¿qué estás haciendo? Entonces, es una forma de interactuar con tus amigos, aunque no sepa llamar, igual puedes enviarlo, o con tus alumnos, ¿no? Entonces, o emojis, ¿no? Para tomar nota, tal vez, igual voy a compartirlo y pueden crear también sus propios stickers, ¿no? Personalizados, de lo que quieran. Siguiente. Ya. También tengo GIFs, varios GIFs. Entonces, como todos tienen celular en este tiempo, pueden agarrar de la vida diaria, alguien bailando, alguien moliendo yajo, alguien caminando, puede ser cultural. La cosa es que es una acción interesante, ¿no? Y convertirlo en GIF, es una acción, y a través de esa acción preguntar, ¿qué está haciendo? Y eso es más, para ser un poco dinámico, ¿no? Siguiente, por favor. También nos estamos utilizando, por decir, nuestra, crear nuestra propia moda, ¿no? Es una gorra urbana de rapero, ¿no? Es una forma de mostrar también, ¿no? Que la cultura es dinámica, puede estar en la comida, puede seguir fusionándose con la comida, en la moda, y muchas otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son herramientas digitales, son herramientas digitales, como es el Jamboard, que es una pizarra inteligente, ¿no? A través de ella pueden compartir cosas, pero vamos al siguiente, es un ejemplito. Esta dice, ¿sabes qué es un Aftapi, no? Entonces, esto puede, el alumno ya podría escribir, darle como tarea solo decir, ¿sabes qué es un Aftapi? O en grupo, o personal, o ya pueden escribir alrededor, ¿no? Es esto, para mí es esto, para mí es esto, y dar un determinado tiempo de duración para que se entregue la tarea, ¿no? Es más de docencia. El siguiente, por favor. Este es otro ejemplito, que es utilizando adjetivos. Ahí tienen, digamos, al profesor Jirafales, Homero Simpson, una huichita, y al final, a mi persona, ¿no? Es cuando era niño y con mi ovejita, ¿no? Entonces, abajito ya pueden escribir los alumnos o los adjetivos, ¿no? Entonces, se puede desarrollar varias actividades para la clase. Siguiente, por favor. Bueno, como en tiempos, en estos tiempos digitales, más allá del activismo, una cosa es el activismo, ¿no? De Facebook, pero también muchos de los activistas son docentes, ¿no? Entonces, pueden tener Google Docs, seguramente conocen. Pueden investigar las funciones, herramientas, Kahoot, que nos sirve también para hacer interacción con el alumno. Google Forms para hacer evaluaciones y Google Sheet también. Entonces, hay varias herramientas que siguen creándose, modificándose, que nos ayudan a complementar nuestro activismo con nuestra docencia, ¿no? Entonces, yo también soy docente y entonces ayuda mucho, ¿no? También hemos hecho con radio, de manera bilingüe, ¿no? También hemos hecho varias actividades, pero el tiempo no alcanza mucho. Entonces, también, si están listos los videos, podemos compartirlos, ¿no? Entonces, aparte del activismo, en redes sociales, también hacemos música con un grupo de amigos. También estamos inmersos en algo de gastronomía, que hemos subido videos de cómo cocinar tal cosa, cómo utilizar tal alimento, ¿no? Pero, si no hay mucho problema, lo puedo enviar directamente a WhatsApp, los videos y varios materiales. Y yo creo que mi participación sería esa, bastante corta. Y muchas gracias a los organizadores y también a la gente que está activándose por su cultura y por su familia y todo, ¿no? Creo que es lo que nos motiva que, al final, estamos inmersos en nuestra cultura y es lo que nos motiva a la familia y seguir adelante con lo que queremos, ¿no? Y con lo que nos gusta, Munad Masinaka. Gracias.